Ronnie García se encuentra en la carceleta del Poder Judicial. En las próximas horas se espera su traslado a un penal de la capital. Su abogado ha contado que pedirá la anulidad de la sentencia. Pasó toda la noche en la sede de requisitorias junto a otros delincuentes. Y así, en medio de un gran despliegue de policías y medios de comunicación, Ronnie García empezaba su día siendo trasladado a la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, ubicada en Independencia. No pasó mucho tiempo para que su actual pareja, Carla Sol, apareciera en el lugar, desesperada por verla. Ingresó corriendo y se mantuvo en todo momento cerca del abogado de García, quien dijo que existieron fallas en el proceso, por lo que el lunes 2 de enero, la defensa de García solicitaría la anulidad de la sentencia de siete años de prisión efectiva. Y en este momento, ¿qué sigue en este momento? ...de esa sentencia, para que se retrotraigan las cosas al estado anterior, se fije nuevo informe oral y presentaremos los cargos ante el periodismo. Por su lado, Lady Guillén brindó una entrevista exclusiva a 90, donde se mostró conforme con el trabajo de las autoridades. Esta captura va a reforzar mucho el derecho de la mujer y que va a respaldar a muchas mujeres en este país. Y que sobre todo sé que a partir de este momento las sanciones para las mujeres violentadas van a ser rigurosas. Sin embargo, el abogado de Ronnie García, Jorge Castro, insiste en que las lesiones graves que Lady Guillén presentó en la nariz y la ceja, no se las hizo su defendida. Esas lesiones por las que ha sido condenado no son de García. ¿Quién se las hizo, doctor? ¿Quién se las hizo? Porque ella era evidente que estaba lesionada. No, no, está lesionada y seguirá lesionada, pero son del 2010. Es más, dio a entender que las supuestas denuncias de agresiones contra Carla Solf fueron falsas. La señorita Carla Solf nunca ha hecho nada, eso ha sido un tema de convenio entre un programa y otro para ver cómo sacaban dinero para pasear aquí. No ha habido nada, absolutamente nada. Como se recuerda, Ronnie García fue sentenciado por el delito de lesiones graves por violencia familiar en contra de Lady Guillén. Ahora el destino de este sujeto dependerá, según su abogado, del Consejo Técnico Penitenciario que debe clasificar a qué penal será trasladado. Esta es una noticia de último minuto. En la victoria de unos sujetos robaron un camión de uno de los...